Hola que tal amigos, bienvenidos a esta su sección de Zona Rosa. Iniciamos con toda la información del entretenimiento. Llegó la temporada navideña y hoy se está celebrando el Día de las Velitas. Y en nuestra sección de Zona Rosa les damos a conocer los detalles de esta conmemoración. Faroles, velones, veladoras. Velones, velones. Velones, faroles. En los puntos autorizados por la alcaldía municipal, los vendedores de faroles, velones y veladoras ofrecen gran cantidad de surtido para los fieles de la noche de las velitas, con precios que van desde 3 mil la unidad hasta 25 mil pesos la docena. Tengo acá el farolito de copita de la Virgen del Carmen, tengo la docena de estas 10 mil pesos. Tengo las velas, la veladora, la económica, tengo estas 5 mil pesos, tengo el velón mediano a 6 mil y tengo el grande a 7 mil pesos. Lo que nos desean, nos colabora acá, estamos acá por la calle de los franciscanos y nos colabora en el pueblo tuluño. Pues estamos vendiendo faroles que son exclusivamente para el cementerio, los vendemos de diferentes tipos como estrellas, corazones, cruces, casas, también tenemos los ensayos de palitos que son a 3 mil pesos, cada corazón o cada estrella vale 10 mil pesos, también los vendo para colgar a 2 mil pesos y como les dije, exclusivamente para el cementerio. La creatividad y belleza de los faroles artesanales también son la tendencia en esta fecha tradicional. Vea, este farol cada año lo hago porque es muy artesanal, yo misma lo elaboro, él es de papelillo, este papel cristal que se llama cristal al frío, y en papelillo normal, o sea, la decoración es mía, cada año la saco aquí al... Yo llevo 20 años haciendo faroles. ¿Cuánto vale el farol? Este farol vale 20 mil pesos la docena. Hablamos de las muñequitas, ¿cómo se elabora? Sí, la muñequita lleva cartón, por dentro lleva palito de madera, y a los lados lleva papelillo, lleva manitos, lleva chisco de madera, bien bonito, vea. Unos chiscos de madera. ¿Cuánto vale este farol? Este vale 5 mil, y se le dejan 4 mil. ¿Cómo le ha ido con la venta? Bien, le digo bien, gracias a Dios. Los puntos autorizados están ubicados frente a la Iglesia de los Franciscanos y Barrio Palo Bonito.